Cuando me voy yendo La sal de tus ojos se hume en mi pecho Y siento en el alma como un frío inmenso Que pugna mis glorias con tus dulces sueños Cuando me voy yendo Por dejarte sola se acopla tu alma con mi pensamiento Y siento que todo Sobre el universo se empaña de anhelos Porque voy viviendo